Adiós a las mediciones anticuadas e imprecisas. Descubre una revolución en la manera de monitorear tu progreso en salud y fitness. Conoce el escáner corporal 3D, una tecnología de vanguardia que te ofrece una visión inigualable de tu cuerpo, con detalles sorprendentes y precisos. Nuestro escáner corporal 3D te permite visualizar y analizar tu cuerpo como nunca antes. Obtén información detallada sobre grasa corporal, medidas, masa muscular y predicciones sobre tu cuerpo usando inteligencia artificial. Deja que los resultados del escáner te guíen hacia el éxito en tus objetivos de salud y fitness. Experimenta la diferencia de tomar decisiones basadas en datos precisos y personalizados y cambia tu vida para siempre. No te lo pierdas. Reserva tu cita hoy mismo al 098-96-5583-1 para realizarte un escaneo corporal 3D en nuestras oficinas. Aprovecha la oportunidad de ser parte de esta exclusiva experiencia en Ecuador. Tu mejor versión te espera. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Gracias!